Patriotas, ya basta de tanto saqueo por parte de los gringos, ya basta de que el capitalismo beneficie a una nación sin escrúpulos que atenta contra la soberanía de toda la patria grande. ¿Y todo para qué? Para exprimirnos hasta más no poder. Se metieron con nuestro petróleo y nuestro litio, pero el colmo definitivamente fue que hicieran lo mismo con la educación. Así es, el despojo en los latinos ha llegado a estos límites. ¿Cómo fue que Estados Unidos se apoderó de la educación? ¿Qué sacaron con todo esto? Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. La educación es la clave del futuro. Es una de las frases más populares que existen y en realidad es muy cierta. Sin embargo, aunque la educación esté en aras de un mejor futuro, hay ocasiones en las que las formas en las que alguien se educa pueden terminar por tener consecuencias catastróficas. Pues, ¿qué si te dijera que los gringos adoctrinaron a los dictadores de América Latina a través de un centro educativo? Imagínate qué auténticos villanos de película fueron creados en una sola institución. Sí, esto es verdad y la responsabilidad es de la Escuela de las Américas. Después del año 1945, cuando el mundo aún se lamía las heridas ocasionadas por el régimen alemán dirigido por Adolf Hitler, Estados Unidos estaba atemorizado por el surgimiento de tendencias políticas de corte socialista o comunista y principalmente por las que pudieran surgir en América. Después de todo, hubiera sido como tener a lo que más detestas en tu patio trasero, o al menos así lo veían ellos. Así que mientras el mundo continuaba paralizado por los eventos posteriores al conflicto bélico más grande en la historia de la humanidad, los gringos comenzaron a actuar con el objetivo de sofocar todo pensamiento contrario a su doctrina capitalista. Los gringos decidieron entonces utilizar su fuerte influencia en el istmo de Panamá para educar a la próxima generación de militares latinoamericanos que dirigirían o serían de suma importancia en sus respectivos países para frenar el avance de las ideas comunistas. Esto comenzó en 1946, cuando por órdenes de la CIA se fundó el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad en el Canal de Panamá, donde se tomó un edificio que era originalmente como un hospital para los heridos durante la construcción del Canal de Panamá y para los enfermos del brote más reciente de malaria en la región centroamericana. Una vez instalados los dirigentes norteamericanos en la finca, era momento de la Escuela de las Américas, como era conocida popularmente, de comenzar a tener inferencia en los asuntos de toda América Latina desde su bastión panameño. Fue así que cientos de miles de policías y militares asistieron a diversos cursos, entrenamientos y conferencias en la Escuela de las Américas. Algunos incluso tomaron programas de larga duración impartidos por la élite militar gringa. Por muchos años, las actividades realizadas en esta institución eran un completo misterio. También al liste de personas que asistieron hoy por hoy, si bien no está completamente claro quiénes asistieron ni qué hacían, ya tenemos una idea bastante acertada. Entre los personajes más notables que fueron constantes en los diversos programas de adiestramiento militar que impartió la escuela en predeterminados momentos de las casi cuatro décadas en las que la Escuela de las Américas actuó en el Canal de Panamá, es decir, de 1946 a 1984. Se encuentra en el dictador panameño Manuel Antonio Noriega Moreno, quien impuso una dictadura militar en Panamá al servicio de los gringos, hasta que dejó de hacerlo y los mismos gringos lo quitaron. A este personaje la opinión pública lo ha acusado de ser un pésimo dictador, pues en su régimen al parecer existía un terrible abuso de poder, constantes ataques para los opositores y una indiferencia ante los problemas reales de la sociedad del Istmo. También tenemos al expresidente de Argentina y reconocido por las razones incorrectas jefe militar, el señor Leopoldo Fortunato Galtieri. A él se le acusan por una larga lista de crímenes de lesa humanidad y durante su mandato en el país argentino se reportaron tremenda cantidad de desapariciones a los opositores de su régimen. Esto sin mencionar el hecho de que sofocó los ideales socialistas de izquierda y casi de cualquier oposición política al neoliberalismo durante su breve periodo al frente del país entre 1981 y 1982, siendo parte de la dictadura cívico-militar que azotó Argentina en aquella época. El personaje más polémico es Augusto Pinochet, el temible dictador chileno que traicionó al Salvador Allende y con ayuda de la CIA tomó el poder en la nación chilena. Es polémico porque se trata de un terrible villano en la historia de la patria grande y porque por años se ha mantenido en misterio si él estuvo presente en las diversas capacitaciones y adoctrinamientos de los norteamericanos. Lo que sí está comprobado es que una de sus más importantes manos derechas, el señor Manuel Contreras Sepúlveda, quien también era militar y apoyó en el golpe de estado y en diversas funciones posterior a la subida del poder de Pinochet. Y sí, al igual que los anteriores personajes, ambos están acusados de lastimar físicamente, desaparición forzada y muchas atrocidades más. Ahora, no sé si ya lo notaron, pero después del breve análisis de los personajes anteriormente listados, todos parecían tener las mismas acusaciones por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no se puede tratar de una coincidencia, pues aunque supuestamente en la Escuela de las Américas lo que se les enseñaba a los militares eran tácticas de combate y cursos de liderazgo militar, esa es solo la versión oficial. La prensa de Panamá se refería a este lugar como la cuna del mal. El reconocido periodista panameño José Miguel Guerra se refiere a este lugar como escuela de tortura y de privadores de la vida. Así que, de acuerdo a todas las investigaciones realizadas a lo largo de los años por diversos medios e incluso por el gobierno panameño de forma discreta, yo creo que está muy difícil creer que realmente solo comían galletas, discutieran el clima y aprendieran valores de liderazgo. Todo apunta a que la Escuela de las Américas era un lugar en el que los militares se les adiestraba en el horrible arte de lastimar, se les preparaba para imponer dictaduras militares, se les daban recursos para conseguir la represión de sus opositores con crueldad y efectividad absoluta. Esta es la clase de cosas que realmente enseñaban los gringos en su bastión de la crueldad. Claro, todos los personajes que pasaban por esta institución obtenían, además de todos los recursos bélicos y conocimientos para la imposición de dictaduras militares, el apoyo casi incondicional de la CIA y de los Estados Unidos. Es por eso que tantos líderes importantes de Latinoamérica cursaron por aquí y obtuvieron puestos de máximo poder en sus respectivos países. Así que es muy probable que en la Escuela de las Américas también existiera un tremendo tráfico de influencias. Hay que sumarle a la lista de crímenes que la institución cometió en contra de la patria grande. En fin, hasta se dice que Fulgencio Batista y sus comandantes estuvieron presentes en varias ocasiones en el instituto. Eso sin ser comprobado, claro. Pero esa es la cuestión precisamente, pues se ha tratado con suma confidencialidad lo que realmente pasaba por ahí. No sabemos la lista completa de personajes que han cursado por esa institución y tampoco sabemos qué tan atroces eran las prácticas que se desarrollaban dentro de la franca. Por su parte, este lugar donde tantos dictadores y villanos de la historia pasaron llegó a su fin, al menos en América Latina, al menos oficialmente, porque pues con estos gringos nunca se sabe. Lo que es lamentable es que sigue existiendo el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Eso sí, en territorio estadounidense, pero existe. Hoy por hoy, la mansión que antes fue la incélebre Escuela de las Américas es hoy un bello resort vacacional en el Canal de Panamá. Y los dictadores que se formaron en aquella institución ahora no son más que historia de la cual aprender. El equipo de investigación de la Patria Grande desea fervientemente que no se repita esta historia y que la cooperación internacional sea con el fin de acortar brechas entre los pueblos de la Patria Grande y caminar hacia un mejor futuro y más resplandeciente y no para crear criminales, dictadores y monstruos en general. ¿Habías oído hablar de la Escuela de las Américas? ¿No te parece terrorífico que tantos personajes hayan salido de este nido de enemigos públicos? Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra Patria Grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!